Edición U, noticias de la UNCUYO La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO ofrece una nueva Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas. Es una Tecnicatura de dos años y medio, que está construida íntegramente con las materias de las Licenciaturas de Sociología, de Ciencias Políticas y de Trabajo Social. Casi vendría a ser una carrera intermedia de estas tres Licenciaturas que te he nombrado. Sí tiene dos tramos específicos, que son los de la práctica y lo del análisis institucional, que son tramos propios de la Tecnicatura. Bueno, como ustedes saben, las carreras técnicas en la Universidad Nacional de Cuyo tienen un objetivo primordial, que es la inserción en equipos de trabajo, la inserción en equipos tecnológicos de trabajo. Por lo tanto, la práctica es una de las materias que es fundamental, fundante. La necesidad de la carrera en la facultad se vino conversando desde hace muchos años. Hace mucho tiempo que hay una demanda, digamos, del sistema de gobierno mendocino en el diagnóstico último de la Universidad Nacional de Cuyo, en perspectiva de nuevas carreras, una de las cosas que nos decían desde el sector gubernamental era que había poco personal, poco recurso humano formado en políticas públicas. Y este fenómeno que pasa en todas las universidades nacionales argentinas, pero específicamente en nuestra facultad muy fuertemente, que los estudiantes hacen trayectos formativos, cursan 10, 15, 20 materias, ingresan al mercado laboral y abandonan la carrera. Después la retoman, muchas veces la retoman ya de grande, pero en general quedan muchos años en el mercado laboral sin tener un título. Creemos, estamos convencidos de que el que haga la tecnicatura, ese título casi intermedio va a ser una manera de traccionar y de traerlos a que concluyan la licenciatura. Está un poco pensado con ese objetivo, que el estudiante no se quede solamente con el título de técnico, sino que siga formándose. Pancho Marquiaro dictó un curso sobre producción y gestión cultural 2.0. Pancho viene a disertar sobre esto de las industrias creativas. Lo va a hacer hoy aquí en el SICUM y esta tarde presenta en la nave universitaria un libro de su autoría que se llama Cultura 2.0. Para mí es una alegría estar en Mendoza. Hoy me han invitado a realizar un seminario que tiene que ver con la idea de industrias creativas, este nuevo ámbito social y económico que propone el desarrollo de actividades vinculadas con el talento como principal insumo. Y a esto le voy a intentar dar una pátina de contemporaneidad vinculado con la problemática actual de Internet 2.0, las redes sociales, cómo funciona esto y cuál es el desafío, el salto cualitativo que la cultura tiene que dar en el siglo XXI con cambios muy significativos que ha tenido, como te decía antes, las industrias creativas. Pensemos en la vida de los discos, de los libros, de la fotografía y este impacto y estas oportunidades que también genera este nuevo escenario tecnológico y relacional. Bueno, la cultura es un concepto que, por ejemplo, en inglés tiene más de 100 definiciones. Es un sustantivo que si invirtiésemos una tesis doctoral, así todo no sabríamos o no llegaríamos a un acuerdo sobre qué es cultura. Así todo, siempre subyace a la idea de cultura la presencia de un colectivo y tal vez la de una comunidad como elemento que conforma lo cultural. Desde ese punto de vista, la idea de comunidad también está muy presente en las redes sociales, así que no deja de ser un cambio de piel para los soportes culturales, pero una enorme posibilidad de mayor democratización para los contenidos culturales. Hemos de hacernos la pregunta sobre si la cultura es el libro, sus hojas y su tapa dura o el aroma de ella cuando entra con el pelo mojado a la cama después de una noche de amor. ¿Dónde está la literatura? ¿En las ideas, en las metáforas, en los conceptos, en las polémicas o en las características del soporte? Creo que ateniéndonos a la idea de contenido, vamos a encontrar un montón de oportunidades para el concepto de cultura en este nuevo escenario. Comienza un ciclo de capacitaciones gratuitas para docentes mendocinos de todos los niveles educativos. Tiene por objetivo explorar la innovación en la educación y profundizar el análisis de la relación entre educación, culturas digitales y nuevas tecnologías de la información. Los interesados se pueden inscribir hasta el 1 de octubre. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar